Ja 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 Ok no, todo el mundo va a gozar Ey reggae Sam Ja 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 La onda mercy Y dice Más candela traigo más candela Más candela Más candela Más candela traigo más candela Pero no Más candela Más candela Dice me paro en mi casa Prendo mi televisión Cuando oigo a otras chicas Por pasar un campeón Es tu forma de cantar Y tu modo de pregonar, cuando en este baile voy me pones a gozar Más candela, traigo más candela Más candela, más candela Más candela, traigo más candela Más candela, más candela Alguna pide, pide plata en una esquina senta Y otras esperando quien la saca a bailar Había una gorda que me gustó, la saqué a bailar Y ella me dijo que no Más candela, traigo más candela Más candela, más candela Más candela, traigo más candela Más candela, más candela Hoy tengo una fiesta y las voy a invitar María Silvia y Petra, las voy a llamar No esperaron, enseguida me llamaron No invité a más nadie y todo el rumor regaron Más candela, traigo más candela Más candela, más candela Más candela, traigo más candela Más candela, más candela Mis seis don'guín, mirá de que albicachi Modó, 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 modó Mis seis don'guín, mirá de que albicachi Modó, modó, larga la chí Modó, modó, trringí Y ese es que yo te traigo con el modo, modo Todo el mundo hacia abajo con el modo, modo Todo el mundo hacia arriba con el modo, modo Pegadito, abrazadito con el modo, modo Modo, 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 Modo Cambiando de pareja con el Modo, Modo Brincando y saltando con el Modo, Modo Y dice Más Candela, traigo Más Candela Más Candela, Más Candela, Más Candela Más Candela, traigo Más Candela Más Candela, Más Candela Y ahora todo el mundo quiere bailar reggae Es moviendo la cabeza, las caderas y los pies Sound de reggae malviene azotando otra vez Te lo hacen en Español, te lo hacen en Inglés Es como reggae, para que tú lo tienen confiar Todos los mujeres y las mujeres están en los coche Katy, Katy, y Jennifer, los papas Te lo hacen de tu madre, te lo hacen de tu padre Más Candela, traigo Más Candela, Más Candela Más Candela, Más Candela Más Candela, Más Candela Más Candela, Más Candela ¡Suscríbete al canal!